Ya casi casi llega el tercero para el equipo Casi llega el tercero, ya arrancó este comproviso aquí en este campo deportivo Casi casi llega En directo de Repeto Deportes, estamos comprobando si ya estamos Cuidado que ahí fue Nathalie Milla que la va a buscar Intenta llegar ahí, buscaba, le pedía en mano, dice que no pasa absolutamente nada Juega Ronald, el autor del segundo gol O Nathalie Milla ha entrado decidido para buscar y dar solución Sigue Ronald, dejó para Ferreira Va tratando de subar Intenta, amaga bien Gualberto, balón por fuera, amagaba Gualberto Ahora sí Ahora sí ya estamos nuevamente en directo, muchísimas gracias 2 a 1 está este partido Está abierto Juega el equipo amarillo La pelota servida rápidamente para el número 22 Juan Carlos Holguín Intenta Ferreira que la recoge Espera Ronald Solís Más arriba esperaba Gualberto Este partido está con el marcador 2 a 1 en esta finalísima De la categoría senior La temporada de la liga Lidebol Rodan Solís que la va a buscar Al piso pedía falta Había falta, dice el árbitro Hay tiro libre Hay tiro libre, señoras, señores En el minuto 2 Espera arriba Ariel Torrico está esperando arriba También Se metió Ferreira Solís reclamaba Gualberto Romero para el tiro libre Se salvó Se salvó al inicio El equipo de Los Pichones El saludo ya para Nuestro amigo y presidente Balón arriba Dejó pasar de largo Trataba de proteger El control de este balón De Pichones Era Juan Carlos El 22 Aprovecha para jugar Buscó el disparo Remató Gol Gol De Pichones Vaya, vaya Zapatazo Que le pegó El número 8 Valdivia Fue, si no me equivoco El que le pegó Fue Valdivia Al minuto 3 Valdivia marca Está empatado el partido Dos a dos Queda mucho partido Valdivia Camisa 8 Minuto 3 En la parte complementaria Está El partido Con el marcador Dos a dos Buscó el disparo Remató La pedía Valdivia El autor de ese tanto Y allá está ganando Litoral Clisa Con el tercer y cuarto lugar Balón por la línea de costado El respeto a deportes En directo Señoras y señores Aquí estamos con la fiesta Del fútbol Atrás para Que sea Dani El que reviente ese balón Lo reventó Dani Agradeciendo las firmas comerciales Que hacen posible El trabajo del respeto a deportes Y la liga Lidebol La liga Deportiva boliviana Fernando Daza Desde el fondo Para sacar Ese tiro libre Ha sacado Peinaba bien Ferreira que la quería Ferreira la roba Ferreira la tiene Sigue Ferreira Farón arriba Para Dani Golpe de cabeza Está y la mano Solís Giró el cuello Y con el parietal izquierdo Un disparo Cuidado esto Bocó a salirse Va recuperando ese balón Juan Carlos Hay un despeje Hay un despeje Valdivia acá la tiene Quiere buscar Quiere buscar Quiere buscar el remate Del español Martín Isma Volve a jugar El equipo verde Saliendo desde atrás Wilson Espinosa El camino Se quedó Para buscar El número 4 Wilfredo Valderrama Y de contra Se viene con el español Martín Isma La tiene Isma Sigue Isma Para buscar el remate Y se va a ir al córner Y se va a ir al tiro Libre de esquina Hay tiro de esquina Que le favorece A la representación De Pichones Que se viene arriba Ha empatado Pichones al minuto 3 Valdivia lo hizo Vendrá este tiro Cerradito para buscar Muy largo Le pegó muy fuerte Balón por la línea final Abrazaque De puerta Que le favorece A la representación Ese fútbol en directo RP Todo deporte El partido está 2 a 2 Empatado Resultado Que lo hace Revivir la esperanza Dani Le da esperanza Al equipo de Pichones Porque perdía 2 a 0 Juega Zenón El pase Zenón Ha robado bien La pelota Giraba Gualberto La dejó Hacia atrás Gualberto Tocando Tocando Lo buscaba arriba No va a llegar Y trastabilla Y se cae solo Se cayó solo Gracias Balón por la línea Final Saque de puerta No saque de costado Minuto 6 Y parte Minuto 6 De la parte Complementar Y este partido Este empatado 2 a 2 A saque del rolón Para buscar a Isma Cuidado que la quiere bajar Aguanta La presión ahí Hacia atrás Prefiere dejar el servicio Intenta irse con todo Quiere buscar disparo Lo conseguía Isma que la tiene Isma que le quiere pegar Isma que se va Ante Le cerraba Ahí muy bien Ferreira Hizo la cortina Y vuelve a controlar Ferreira La lleva derecha Ferreira quiere individual Ante la marca de Juan Carlos Ferreira que gana La deja para Solís La va trabajando Solís Aguanta Solís con Ferreira La levantaba Ferreira Impló el balón Este para Solís Solís trata La marca de los dos Juan Carlos ahí Ahí saque lateral Dice el árbitro Ahí saque lateral Que le corresponde A la representación amarilla Va a sacar Juan Carlos Solguín Dejó atrás el servicio Para Vidal La tiene Dani El pase al otro costado Para Valdivia El hombre que marcó el tanto La va dejando Cambiando frente Para Juan Carlos Solguín La tiene Juan Carlos Le quiere pegar Juan Carlos Se abre camino Quiere buscar Disparo Remató Pasó de largo No llega nadie Correa Valdivia Balón al costado Saque de banda Le favorece a quién Al equipo amarillo Un saludo cordial A toda la gente Que nos está siguiendo Y le da me gusta Comparte Participen Enviando saludos Desde qué lugar Nos están mirando El respeto a deporte Estoy en directo Con esta plataforma Que nos lleva A acompañarlos A todos ustedes Con esta cita deportiva Señoras y señores Aquí el partido Está con el marcador Dos a dos Daza Fernando La deja rápidamente Para Wilson Espinosa Camina Espinosa Hace la pausa Ahí le va a empujar El balón hacia delante Para buscar A su número 10 Gualberto Quiere salir de atrás Con Dani Sale Dani La partida rápidamente Para Juan Carlos Solguín Camina Olguín La lleva Olguín Sigue Olguín La dejó en el camino Intenta de buscar Ese balón Para que no se le vaya Si se le va a ir Balón por la línea De costado Saque de banda Se equivocó Cristóbal Padilla Y dejó pasar de largo Juega El equipo verde De Punata Lemilla Se esfuerza Para que no se vaya Wilson Espinosa Y el balón Lo despacha Por la línea De costado Saca la de banda El lateral Nueve minutos De la parte Complementaria Dos a dos Me recuerda El partido Contra Litoral Clisa Lo mismo Perdía Parecía que se le iba El partido El partido A pichones Y finalmente Logró empatar Y en los penales Definió Juan Carlos Olguín La va a poner Ante la marca Sigue Olguín Se va Olguín Trastabilla Olguín Se va Olguín La va a dejar Dejó pasar de largo Tiene que correr El pase Para que juegue ahí Metió el centro Arriba El Sol engañó A Daza Para ese gol Que le había Marcado el descuento Va tratando de jugar Miguel Orellana Está en pichones Miguel Orellana El número dos Se va Se va a punar Atalemiña Se va frenando La pide Ferreira Atrás el pase Para que juegue El número cinco Wilson El cambio de orientación Lo va a dejar Para Solís Hace la pausa Solís Levantó la mirada Le quiere pegar Solís se acompaña Rápidamente con Zenón La tiene Zenón Jugó Zenón de corto Pero se le fue el balón Zenón que le pega Gol Le pegó Ese remate Tranquilo El número diez A Gualberto Romero Nadie lo vio Y al minuto diez Marca Al minuto diez Acaba de marcar El número diez Minuto diez Número diez Gualberto Romero El partido está El partido está Tres a dos Vaya partido Vaya partido Cambio Se ha retirado Valdivia El autor de ese tanto También se prepara El número veinticinio Iber Rodríguez Que volverá Terreno de juego Acá hay tiro libre Sacará Martín El español Desde la mitad Del terreno de juego Va a sacar el disparo Pegó la barrera La tiene Para buscar Arriba Revienta Quiere esperarla ¿A quién? Este hombre Solís dejó Para Ferreira Le robaron el balón Va para Martín Atención que es peligroso Martín la quiere pegar Ahí está la apertura Le va a pegar Cruzadito No tuvo el perfil De rebate No tuvo perfil De rebate Y ese balón Se le fue Y aprovecha de contra Rápidamente El equipo El autor Del tanto Corriendo con el balón Gualberto Sigue Gualberto Deca para Dani No es para Ronald Solís Aguanta Ronald Sigue Ronald Le va a pegar Ronald arriba Cerca del palo Cerca del palo Jornada que vivimos Aquí en directo Respecto a deportes Con esta cita deportiva Desde este campo deportivo Con la liga Lide Ball Ese el pase La tiene Peluca Le quiere pegar Peluca Se abre el camino Peluca Lo está marcando Wilson Espinosa Balón por la última línea Reclamaba falta Y acá hay tiro libre de puerta Dice el árbitro Que no pasó nada No pasó nada Dice Minuto 12 Minuto 12 El partido está con el marcador Cuidado arriba Le quedó solo Y se salvó Salvó Dani Salvó Dani Va a buscar Salida Dejó el palo El balón para Juan Carlos Le va a pegar Juan Carlos Balón por la línea De costado Saque de banda Se está preparando Iber Para ingresar en el terreno De juego Iber Desde la banda La dejaba para este hombre Balón por la línea De costado Juan Carlos la sacó Echó el pase para Peluca La va teniendo Peluca Intentaba hacer el pase Pero se le fue el balón Y se va a perder Por línea de costado Le favorece nuevamente A el equipo de Pichones 12 de juego 12 de juego Y para Remató Cristóbal Padilla Y el balón A las manos del portero Daza Fernando Juan Carlos la tiene Va a buscar Juan Carlos La va a dejar para Dani Se equivocó ahí Se cayó para Fortuna Se cayó El jugador había regalado Dani Un balón Y va tratando de jugar Cristóbal Padilla El pase para Juan Carlos Holguín Trabajando Holguín Con el balón Esta es la gran final Dejó pasar ahí Muy bien Peluca Le quiere pegar Peluca Echó el centro Peluca Para el español Que la baja Le quiere pegar La enganchó Pero se le va Le pudo haber pegado Pero Pensó en una más En una jugada más Y le quedó Larga Y el despeje De la gente del equipo De Punata La Inmiña Que está ganando 3 a 2 Y esto le permite Acariciar el título Palón Arriba Sacará De puerta Se prepara cambio Dos cambios Está Tito Con la 6 Tito número 6 Y número 22 Para Ever Se va a retirar Con la 11 Cristóbal Y la número 2 Miguel Orellana Va a dar la orden Para la salida Varón arriba El golpe de cabeza Peinaba Y se fue Por línea final 14 de juego Dani La gran final Que se juega aquí En directo La dejó para El número 22 Juan Carlos Holguín Va a buscar Holguín nuevamente Ante la marca Holguín la tiene Holguín la lleva Holguín se va Holguín va con el control Está esperando El pase Pero le quedó corto Hay un despeje Va nuevamente El equipo Para arriba Para mandar Para quien Atención Que le quiere pegar El puntero Le pegó con los puños Y mandó el córner Fernando Daza No quiere complicaciones Y se manda el balón Por la línea Final y córner Se cumplió El tiro libre de esquina De contra Se viene Punata La milla Le espera Ronald Arribita Arribita Allaicito Como decimos allá ¿Verdad? Buscó el disparo Remató Violento disparo Balón por línea Final 15 de juego 15 de juego 15 de juego Señoras y señores Este marcador Se mantiene 3 a 2 Después del gol Del número 10 Gualberto Romero Va a sacar Desde atrás Ferreira El capitán Ha sacado Ferreira Balón arriba Peinaba Y llegó finalmente Para controlar Ese balón Para Vidal El 14 Dani La tiene Daniel Dejó para Martín Atrás del pase Muy largo Muy largo el envío Intenta Intenta robarle El balón Lo está consiguiendo Que es peligroso En esta zona Aparecía Soris Dos que lo marca Ingresaba El 14 Daniel Vidal La ganó Vidal La está esperando Su compañero Se equivocó Y la va a recuperar Ya rápidamente Mandó el balón Arriba Un despeje Intenta llegar El portero No quiere complicaciones Senón Y manda el balón Afuera Mandó el balón Afuera Hay cambio Hay cambio Se va a retirar El español Isma Martín Ingresa Cabrera Coimbra Perdón Coimbra El que ha ingresado Se prepara Mario También Ingresó Coimbra Robert Coimbra Balón largo Partido Reiteramos Con el marcador Dos Dos para Pichones Tres para El representativo De Punata La y Niña Juan Carlos La tiene Juan Carlos Mandó el centro Arriba Muy largo Muy encima Lo mandó Dieciséis de juego Dieciséis de juego Se juegan Ferreira Para el saque Mandó Ferreira Arriba Un golpe de cabeza Cuidado con esto Que quiere pegarle Pero Se adelantó Demasiado Robert Coimbra Llegó Perdón Daza Golpe de cabeza Despejando Ferreira Que la quiere Le robó bien el balón Le quiere pegar de primera Dos Que buscan ese control Intenta cerrar Lo deja bien El número cinco Era Wilson Espinosa Se defiende Con todo Le recrimina El número cinco Wilson Espinosa Y va al árbitro Para amonestarlo Ha movido Todas sus fichas El entrenador Del equipo De pichones La tiene Peruca Llegaba Wilson Apareció Solís De atrás Y la va controlando En la salida Quiere buscar Disparo Remató Violento Vuela Laza Y el balón Se va afuera Habrá salida Número Mario Va a ingresar Mario Aponte El partido Se paraliza En el minuto Dieciocho Cuando ingresa Mario Aponte Y se ha retirado Con la número seis Del equipo De pichones Arriba Buscaba el tacón Aparecía Solís Se reclamaba Le está reclamando Ahí Date de bajar Dos que lo está marcando Intenta irse por todo Quiere buscar disparo Atrás lo tiene Le va a pegar ahí Atención Remató Cruzado Remató Mario Aponte Cruzado Y el remata Se va afuera Saque de puerta El saque de puerta Y el partido La expectativa total Quien será el campeón La expectativa todavía Se centra porque Quedan minutos Estamos en el diecinueve Minuto diecinueve Y este marcador está Tres dos Habrá lateral Sacó arriba Otro saque de banda Que pobrece A la representación Le reclaman Al número catorce Daniel Vidal Con El jugador De Unata Alemiña Solís Ronald Se vendrá el saque De costado Vuelve nuevamente El lanzamiento Desde la banda Este partido Por el título Está jugando Balón por la línea De costado Dejaron para el autor Del tercer tanto O Alberto El cambio de orientación Para que vaya a buscar Tenón y no llega Punata Alemiña Ese es su logo De Punata Alemiña Va a buscar ahí Juega 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 Ahí se salva Punata Alemiña Con pichones Estamos en directo Repeto Deporte Se prepara Chini Número 23 Quema todos sus cambios El entrenador De pichones Ariel Pedriel Apareció Dani Para controlar Y el cambio de orientación Rápidamente Para Juan Carlos Holguín Está batiendo Holguín Abre camino Te dejó pasar No se entendieron ahí Y el balón Se pierde por la línea De costado Señoras Señores Esto es Repeto Deportes En directo Repeto Deportes Todo Deportes En directo Con esta gran cita deportiva Habrá saques 3 a 2 Para Punata Alemiña Balón por línea De costado Ronald Va a buscar ese balón Llega para controlar En la salida Iber Rodríguez La va teniendo Iber Atrás del pase Va preparando Todos los cambios El entrenador Juan Carlos Holguín Le quiere pegar Juan Carlos Va adelantando su línea Le pegó Juan Carlos Atrapó El portero Busca ahí para salir Dos en el camino Luchaba ahí Pedía penalti Dice que no pasa nada Hay dos balones La va recuperando Nuevamente Falta Hay falta Y hay tiro libre Hay falta Y hay tiro libre Hay falta Y hay tiro libre Reclaman ahí Bañan los cambios Preparándose a los cambios Adelantando todas sus líneas Pichones 22 de juego Agoniza ya El partido Agoniza el partido Señoras y señores Le quedan tres minutos Para que se vayan Tres minutos Para que se termine Este partido Señoras y señores Valdivia El autor del Descuento Piluca le da intrusiones Va a venir este tiro Atención Adelanta todas sus líneas Va a buscar el pase corto Para pegarle No le pudo pegar bien Intenta con todo Remató Diparó Se vayan a venir A pegarle ahí Para salir Todo remató Va a buscar el disparo Fuera Buscó el disparo Y se va fuera Se salva 23 de juego Segundo tiempo Se salva Se salva Cerca Cerca Del empate Cerca Cerca Del empate Señoras y señores En esta final Donde está ganando Punata Limiña Quiere conseguir Su primer título Quiere conseguir Su primer título Son dos Dos veces Que ha jugado Que está jugando Pichones Una final La tiene Para pegarle Había falta ahí Se prepara Martín Había falta De Ariel Torrico De contra se viene Valdivia Que la tiene Valdivia Que le quiere pegar Valdivia Que se va Le quiere pegar Valdivia Remató Valdivia Atrapa el portero Atrapa Valdivia Reclaman ahí Esta gran final Con dos equipos En la Liga Lidebol Va a jugar Dani Lo tiene cerca Valdivia Valdivia Que quiere mandar Arriba Para buscar El golpe de cabeza Se va a perder Por Lidia final Abraza que de puerta Y cambio Isma se prepara Se va a retirar Mario número 12 Mario Aponte Gran final La Liga Deportiva Luego viene la premiación Estamos en directo En directo Repeto a Deportes 24 de juego Ha sacado Ferreira Que se quedó Ya como último hombre Cuidado ahí Cuidado Que quiere para buscar Dani Que salva a Dani Cerró Dani Increíble Verdad Cerró Dani Llegó oportunamente Para despejar El balón Aquí el marcador está Con victoria Para Punata y Milla La tiene Ronald Solís La peleaban bien Va Isma En el toque Hay falta Y hay tiro libre Tarjeta amarilla Para Ronald Que había reclamado 25 cumplido Vamos a ver Cuanto juega De adiviniento Si no me equivoco Acaba Acaba de sacar En tercer lugar Acaba de sacar En tercer lugar La gente De Litoral Clisa Litoral Clisa Acaba de sacar Señoras y señores Se dicen ahora Están pidiendo ahora ya Va a venir el tiro Arriba para buscar Intentando Se va afuera El público grita Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Grita el público Habrá aquí Salida La va a recoger Este balón Para buscar La apertura corta Desde atrás Llegó Ronald Solís La tiene Ronald Jugamos un minuto Descuento Ronald se va Le van a robar El balón Intenta ir Para buscar Hace camino Le dejó cortito Para pegarle Remató Gol Gol De pichones Señoras y señores Acaba de marcar Y esto se va a ir Así como está la cosa Penalti Va a irse a penalti Porque ahí Ahí apareció Este hombre Para marcar Y saludar El número 18 Robert Coimbra Fue el que marcó Al minuto 26 Al minuto 26 Acaba de marcar Señoras y señores ¿Quién marcó el gol? Coimbra marcó, ¿verdad? Aquí Alejandro dice que ha marcado Aquí va a haber los cambios Iber Está ingresando Iber Ingresa también Cristóbal Señoras y señores Señoras y señores Le queda poco Para que se vaya Le queda ya O sea Porque ya Se juega Tiempo adicional Habrá salida Ferreira Le quiere pegar Si tienes fortuna Ferreira Le quiere pegar Le va a pegar Ferreira Dejó cortito Para que se vaya A meter la tensión Para buscar el disparo Le cerró el camino Y es final Y es final Y habrá tiro Penalti Habrá tiro Penalti Así como están las cosas 3 a 3 El partido 3 a 3 El partido Aquí salió Cuarto Oriental ¿Verdad? Oriental Cuarto Tercero El año pasado Fue campeón Oriental Y este año Van a reclamarle ahí Tarjeta roja Para El número 99 Milton Claros Tiene los reclamos ahí La señora María Está explicándole La gente que reclama Señoras y señores Los penalti van a definir O los penalti van a definir Quien es el campeón Corrupción Corrupción Señoras y señores Habrá definición de penaltis De penaltis Se va a definir Por penaltis Los penaltis van a definir Ahí tienen los reclamos Ahí Todo listo Todo preparado 3 a 3 Veremos quienes son Los que van a ejecutar Los tiros penaltis Los tiros penaltis Van a definir Quien será El campeón Pasó por penaltis Allá está la gente Del equipo De los pichones Aquí conversando Está el equipo De Punata Lemilla Que busca el título Aquí está Pichones Protagonistas Olver 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 Jaraba Despide los capitanes Ahí para el sorteo El capitán Ferreira Helio De Punata Lemilla Y el capitán Dani Vargas Tengo número Tengo 6 Igual Otra vez ¿Quieres número? Empiezas atajando tú ¿Vale? Empiezas atajando tú Empezará atajando Primero Dani De los pichones Vamos tomando posición Señora Sí señores El respeto Deportes En directo Ganaba 2 a 0 Punata Lemilla Descontó Y empató Se puso al frente Punata Lemilla Y cuando espigaba ya El partido llegó Llegó el tanto Que le permite Le permite conseguir Postergar A los penaltis El respeto Deportes En directo Los dos logos De los dos equipos Que nos acompañan hoy En directo El respeto Deportes Con la liga La liga Lidebol La liga Lidebol En directo Va a comenzar El capitán Para ejecutar El tiro Libre Penalti Será el 15 Elio Perreira Todo listo Todo preparado Dani Cerca Lo está llevando A Fernando Daza El otro portero Para indicarle Cuáles son las intrusiones Dani Dani El grito allá Dándole a las indicaciones Aquí está cerca Aquí está cerca El capitán De punata La emilla La emilla Con ñ Espera la orden Espera la orden Ahí para el tiro Penalti Va con lo Aparece Dani Los dos capitanes Capitán de uno Y otro equipo La orden Para buscar Disparo Gol 1-0 A favor de punata La emilla Acaba de marcar Acaba de marcar este hombre Ferreira Número 15 Elio Vidal Daniel Vidal Es el Fernando Daza atento Vidal queda Vidal queda Para el disparo Va a disparar Vidal Gol Acaba de marcar Vidal Dani Acaba de marcar Dani El turno De Ariel Torrico Evo Le pregunté si era Evo El de El del trópico No Ese Evo De punata La emilla Ariel Torrico Evo Parece tiro libre La orden se escucha Atento para buscar Va a disparar Remató Hay gol Hay gol Y acaba de marcar Este hombre Evo Acaba de marcar El Segundo Coimbra Robert 18 Están empatados Coimbra Fernando Daza Se quedará Frente En la línea De sentencia Coimbra va a disparar Coimbra Remató Gol Coimbra acaba de marcar Acaba de marcar Coimbra El tiro penalti Gracias por darle Compartir Nos vamos Ronald Solís Número 9 Ronald Solís El número 9 Dani Bajo los tres palos Hasta el momento Muy bien ejecutados Los tiros penalti Ronald le va a pegar Atención Con Ronald Va a disparar Remató Fuera 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 Acaba de marcar Acaba de tirar Fuera Ronald Increíble El rostro de Ronald Le pegó muy abajo El balón El español Isma Martín Isma Martín Si marca Isma yo creo que ya Isma Si marca Atención Isma El español Le va a pegar Ismael Martín Isma Se va Isma Para buscar Va a disparar Isma Remató Gol Gol Y es campeón Gol Y es campeón Señoras y señores Acaba de marcar Y acaba de coronarse Campeón Acaba de marcar Y se corona Campeón Se corona Campeón Ahí está La alegría La felicidad Alegría total Felicitaciones Ahí está la alegría Felicitaciones Lo prometido Campeones Campeón Lo prometido Dice campeones Ahí está Ahí están Los reclamos Ahí Está la gente Siguen las felicitaciones Ahí Se corona Campeón Pesara ahí Ahí está la gente De oriental Que el año pasado Fue campeón El año Fue campeón Y Dani Vuelve nuevamente A ser protagonista Dani Protagonista El año pasado No se pudo Pero se tiene que poder Hay que tener mucha fe Muchas gracias por la cobertura La verdad muy buena Y nada Saludos a toda la hinchada Que está apoyándonos siempre A todos y cada uno de ellos No tenemos estrellas Estamos llegando Por lo que sea Pero estamos aquí Y vamos a salir campeones El saludo hasta Turquía Donde está Gonzalo Saludo a Turquía Gonzalo Gonzalo compétete Adelantado el pasaje Ahí Manteado Manteado Chigi Campeón Es así La felicidad El rostro ahí En cambio De esta gente De Funat Talimilla Que ganaba 2 a 0 Y que finalmente No se consiguió Ahí conversa Ferreira No se pudo Que cerca estuvo ¿Verdad? Hay que Parabéns al equipo A todos los equipos Para premiarles Con los trofeos No tuvimos suerte A la última Empataron A seguir adelante Es justo Hasta el final Comenzaron 2 a 0 Son cosas que Acontece en el final Un error Todo se desmonta Pero dio la talla Funat Talimilla Dio la talla Dio la talla Al equipo Sí Con el equipo Jugando bien Y ahora No tuvimos Mucha suerte En la última Jogada Tenía que Hola Hola Tenemos campeón Señores Felicitaciones Gracias Muy bien Ahí está la gente Que molestan Este es el rostro De este equipo Que luchó Que tuvo cerca Hola Vamos a la entrega De premios La entrega De premios En la asociación Deportiva Lidebol Va cerrando El calendario Lo cierra Con la categoría Senior Con esta Gran final Con 6 goles Con protagonistas Que obviamente Hoy Dieron todo Para poder conseguir Bueno Un abrazo Desde Estambul Dice Gonzalo Callaú Rivero Los trofeos Las medallas Se esperan Aguardan ahí La expectativa Total Hola 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 Señores Una vez más Les pedimos Por favor A los jugadores Se están pidiendo A los jugadores Posicionarse ahí Al frente Señores Para poder Hacer la entrega De los premios Como cuarto Como cuarto clasificado Como cuarto clasificado Tenemos a Deportivo Oriental Tercer clasificado Litoral Clisa Como segundo clasificado Como segundo clasificado Unata Fernando 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 Aguardamos Para la entrega De premios Pichones Se ha coronado Campeón Estamos en directo Repeto Deportes Allá está Litoral Clisa Que se coronó Tercero Litoral Le ganó A Oriental Mientras que Pichones El equipo De amarillo Se coronó Campeón Al derrotar A Punata Lemilla La entrega De premios Ya Empezamos Con El cuarto Lugar Se van a Entrar Los premios Ya Pichones Campeón Hola Hola Por favor Les vamos a Pedir a los Señores Árbitros A los dos Que estaban En la final A presionarse Por ese sector A los dos Árbitros De la final Ahí se les está Haciendo la entrega A los dos Señores Árbitros De la final Felicidades Por la colaboración La entrega De premios Ahí Los árbitros Reciben su trofeo Bueno Vamos a Seguir Campeón Pichones Está en el logo Campeón Pichones René Paz El logo De los Pichones Se ha coronado Campeón Por penaltis Vamos Entrayendo Los premios Vamos Vamos a pedir Que se persone Por aquí El máximo Goleador Del torneo El máximo goleador Del torneo Ahí viene alguien De Unión Bolívar Para recibir El premio Un segundo Ahí tenemos al máximo goleador Con 57 goles De esta categoría Daniel Ferrufino De Unión Bolívar Felicidades Goleador Felicitaciones A Daniel Ferrufino También tenemos Como la valla menos vencida Al jugador Fernando Daza De Punata La Imiña Fernando Daza De Punata La Imiña Fernando Daza De una actuación Espectacular Ahí tenemos A la valla menos vencida Fernando Daza De Punata La Imiña A ver A ver Ahí están los dos Para la fotito Señores No se escapen Muy bien Gracias Esto es el respeto Deportes Señores También vamos a hacer La entrega de premio Al jugador MVP O mejor jugador De la final Este premio Se lo lleva Elio Ferreira Silva De Punata La Imiña El mejor jugador Naturalmente Ahí está el mejor jugador Elio Ferreira Silva Elio Ferreira Mejor jugador Le va a entregar Ahí el premio Para el jugador De la final Elio Ferreira Silva Del club Del club Del club De Punata La Imiña Felicitaciones Felicitaciones Elio Ahí está Seguimos con las Entregas Con los premios Individuales Vamos a pedirle Que se apersone Por aquí Al delegado De Deportivo Melgar Guimer Si está por ahí Si está por ahí Guimer Delegado De Deportivo Melgar Lo teníamos Hace un momento Por aquí Deportivo Melgar Guimer Nada Se nos ha escapado Al agua Tenemos señores También Que pedirle Que se apersone Por ese sector El señor Ramón Rivero Mercado Del club Tigres Don Ramón Rivero Ramón Rivero Mercado Del club Tigres Que estaba por aquí Hace un momento También Ahí viene Ahí viene El señor Por su Por su participación En Lidebol Como delegado Sobrejaliente Pues señor Ramón Rivero Mercado Pues se le hace presente La plaqueta Perfecto Entrega a un Ramón Una plaqueta De reconocimiento Por parte De la asociación Lidebol Bueno Seguimos señores Vamos a premiar Por equipos Al cuarto Clasificado Deportivo Oriental Deportivo Oriental Oriental Que el año pasado Fue campeón El capitán De deportivo Oriental Ahí viene El capitán Capitán Ahí Álvaro Domínguez Hace la entrega Al capitán De deportivo Oriental Como cuarto Clasificado Y le entregan Sus medallas También Sí Y las medallas Para los respectivos Jugadores Eso es Ahí una fotito Perfecto Oriental Cuarto lugar Como tercer Como tercer Clasificado Tenemos Oriental Oriental Muy bien Felicitaciones Litoral Clisa Le ganó Cuanto Cuatro Al capitán Si se apersona Por aquí Vamos a pedir Igual A Quintana De la entrega Otro de los dirigentes Que siempre está Colaborándonos Juan Rojas Concito Pase por aquí Para hacer la entrega Juan Rojas A los Haciendo las entregas En la premiación Ahí Ahí En esta categoría Senior De la asociación deportiva Lidebol Y después Le van a entregar El efectivo También hay premios ¡Hernando! Va llegando A la entrega De premios Vamos a pedir A los A los Campeones A los jugadores Dirigentes Para poder hacer Un poquito El ingreso Para la entrega Del premio Y recibir Sus copitas Y la columna Hasta Gimer Gimer Bueno Bueno Un poquito Ahí vamos a dejarles A Piluca Apareció El desaparecido Gimer Uno de los delegados Aquí también Pues señores Que hace Se hace acreedor De un reconocimiento Gimer aquí Por Por tu apoyo Por tu colaboración Igual con Lidebol Como mejor delegado Pues Vale Felicidades Así es señores Ahora Bueno vamos a pedirle a los jugadores Que se apersonen por aquí Para recibir sus Sus pequeños trofeitos Individuales Pasen los jugadores Por favor Y se quedan por aquí Ahí vamos Ahí para los flamantes campeones Fútbol Club Pichones Entregando Gracias 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 Pichones Se corona campeón Con la alegría Con la alegría El fútbol Club Pichones Campeones Bien Campeones Bueno Sino señores Ahí lo tienen ya Y ahí el trofeo se les hace la entrega también no, él no es de pichones él no es de pichones capitán de pichones capitán, a ver muy bien ahora la copa esta es la rotativa ahí también reciben el trofeo rotativo ahí tienen el trofeo rotativo también a los campeones felicitados felicitados señores aquí está el equipo campeón se olvidaron lo del efectivo la voto, la voto, la voto dice el efectivo pitico bueno 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos por favor Estamos cerrando el trabajo de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. La alegría, las felicitaciones, campeón pichones. Así es. Piluca, felicitaciones, Piluca. Gracias, profe, ¿qué tal? Bien, bien, muy contento. Vaya, dos partidos, en semifinales y este. Sí, sí, sufrido, sufrido. Pero lo importante es ganar. Se ganó como se pudo y se ganó, ya está. El año pasado estuvieron cerca. Sí, cerca, cerca. Tuvimos igual los finales y la perdimos, por desgracia. Ahora ya nos tocaba, yo creo. ¿A quién le dedican? A toda esta gente, mira, que siempre nos apoya aquí, y toda esta gente, a toda nuestra familia, a nuestros apoyos a sábado, a sábado. Y nada. A Dios y a toda la peña. Felicitaciones una vez más. Vale, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, Piluca. Muy bien. Señoras y señores, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias, sí. ¿Qué tal, contento? Bien, contento por el triunfo de hoy. Partido difícil contra un equipo muy bueno. Y nos ha tocado sacar este partido para los penales, pero es la lotería, ¿no? Como se dice. ¿Dedicado a quién está? Pues a toda esta hinchada que viene a apoyarnos. Pues poquita gente, pero de corazón de pichones. Bueno, pues miren, enhorabuenas y aquí estamos, ¿no? A festejar el título. ¿Se sufrió? Sí, un poquito, sí. Ellos también tienen buen equipo. Hemos tenido que remontar. Y ya los penales, pues, es una lotería, ¿no? Y nada, también felicitarlos al equipo contrario, que ha sido un digno rival para este campeonato, ¿no? Felicidades. Gracias. Muy bien. Gracias. Voy a terminar ya, voy a terminar porque está. Bueno, cerramos, Humberto, realmente con éxito porque buen partido, buenas semifinales y otra final. Bueno, esperemos que la gente salga de aquí contentos, pues, ¿no? Porque esto ha sido una final esperada y, mirá, ha llegado hasta aquí el Fútbol Club Pichones. En su mes aniversario se lo ha llevado el primer premio, ¿no? Nos queda todavía femenino mañana y luego vendrá el próximo fin de semana la final, nos queda la liguilla, nos queda la categoría libre. Bueno, las actividades del idebol quedan todavía. Mañana, como bien dices, tenemos la semifinal de la categoría damas y luego se nos vienen igual los partidos ya de eliminación por la categoría Fútbol 7 libre. Así que la categoría máster también estamos todavía ahí. O sea, que queda todavía por rodar el balón, así como se puede decir. A seguir con la actividad, entonces. Sí, seguimos con la actividad, Raúl. Pero sin antes agradecer a toda la gente que ha estado colaborando, ¿no? A la gente que nos rodea esto, por ejemplo, al directorio, que están acompañándonos siempre con un trabajo incansable y a todas esas personas, ¿no? Que suban por hacer algo por Lidebol. Y nada, aprovechar también la oportunidad, ¿no? Para mandar un saludo a mi mamita que está allá en Santa Cruz, en la urbanización El Quior. Pues, felicidades. Contento por todo. Un abrazo, Humberto. Gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias. Señoras y señores, estamos ya marcando el cierre de la programación de hoy. Hemos querido compartir con todos ustedes lo que ha sido una jornada increíble la que hemos vivido hoy. Nos vamos con estas imágenes. Nos vamos. Será pues hasta mañana. Mañana estamos con semifinales. Un gran abrazo y muy, pero muy buenas tardes. Mierda.